Grupo de Oro Presenta Orgullosa, destaca la vena social del deportista y recuerda que cuando tenía 15 años y viajó a la República de El Salvador a competir por el acceso al Mundial de Fútbol, Rafael llegó muy consternado de tanta pobreza que había en ese lugar y yo misma se lo recalqué Él lo mismo lo vio cuando se fue a la Sub-17 teniendo 15 años, que fue el Premundial en El Salvador llegó muy consternado de ver tanta pobreza que había en ese lugar y yo también se lo recalqué, le dije no te vayas tan lejos mi amor le dije aquí alrededor de nosotros tenemos mucha pobreza y yo creo que de ahí ha tenido una sensibilidad hacia ese aspecto poca gente lo sabe, pero Rafa siempre ha tenido una sensibilidad hacia ese aspecto por encima incluso de su amor por el fútbol dice doña Rosalicia que asegura que la base de esa sensibilidad son los valores familiares que no los ha dejado y sigue siendo la misma persona sensible y humilde a pesar de que ha logrado todo en la vida él sabe que no tiene por qué cambiar y por los valores familiares que no los ha dejado y que sus pies bien puestos en la tierra y sigue siendo la misma persona humilde, sencilla a pesar de que pues ha logrado todo, no casi sino todo y que gracias a Dios es una persona que no ha cambiado y que así tiene que ser, no tiene por qué cambiar empezó porque de los 14 años le dimos la oportunidad que él decidiera si se quería ir al Atlas porque en ese entonces la visoría fue el primero que nombraron y él llegó muy entusiasmado y le dimos esa oportunidad la decisión que él la tomara y hasta ahorita sus decisiones han sido muy buenas su carácter, su disciplina pues probablemente los tomó del ejemplo de su padre y el mío que hemos sido gente de trabajo gente de mucho ímpeto y que nunca nos hemos dejado quedar atrás en lo que nosotros nos proponemos Con humildad, la enfermera jubilada destaca su agradecimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social institución que la formó y enseñó a ser más activa pues su inquietud es servir a la gente, a la sociedad y ahí sí soy muy inquieta señala la mamá de Rafa Márquez Después de ser jubilada del Seguro Social agradecida con la institución que me dio mucho por lo que soy ahora la calidad de ser más activa soy una persona que no puedo estar sentada ver de dónde me pueden tener para ofrecer algo más a la gente a la sociedad esa es mi inquietud apoyar a la sociedad en todo lo que yo pueda Recientemente renunció a la delegación zamorana de la Secretaría de Turismo cuya gestión inició con Fosto Vallejo Figueroa porque la meta que traigo ahorita en mi mente es que salgamos adelante para mejorar mi región mi distrito que es amor en el quinto distrito y que Dios me dé licencia de hacerlo porque hay muchos pendientes todavía Con imágenes de José Hernández información de Miguel Ángel Sánchez Agencia Cuadratin